Ua, ua, jeje Mira, dime, Karol G, bebecita Anuel, real hasta la muerte hoy, day Baby, tú tienes marido y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Y tú eres infiel, eh, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan Y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica con molines, chico Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote, eh Ahogándote, apretándote toda, truándote, ua Baby, tú tienes una bella y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá, yeah, yeah, yeah Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante, yeah, ah Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos queremos Ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé ¿Quieres prometerme, pero ya lo sé? Uh, aunque te falle una vez, te falla dos y tres No te cambies por algo mejor Baby, tú tienes marido y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel, regalaste la mujer, ¿te oíste, bebé? Mira, dime Karol G, lo intojado de los Illuminati Brrrr El que te traíte, bebé Chris, Chris, Jerry Chris, Jerry Javi Music Javi Music Desde Puerto Rico a Colombia a los Illuminati Brrrr Karol G Ua, ua, ua Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!